¿Hasta qué hora vas a llegar? A mi mamá dijo que a la gente no tiene ni idea A mi mamá dijo que a la gente no tiene ni idea A mi mamá dijo que a la gente no tiene ni idea A mi mamá dijo que a la gente no tiene ni idea Traigo mi celular y Mónica trae el suyo Habla así como la debes hacer Ah, que ahí le hablamos a los chicos Si Ah, ah Vamos a ir a la casa de la gente Jajaja A mi mamá dijo que a la gente no tiene ni idea